...para este parque y para Chubut es un buen día, porque acá estamos viendo la fuerza de la naturaleza que combinada con el talento y la capacidad de los argentinos, la transformamos en energía, como decía el Gobernador. Quiero felicitar a YPF porque esta energía limpia contribuye a ese modelo de país sustentable que estamos trabajando en conjunto. Y de acá sale energía como para abastecer a 130.000 personas. Eso significa escuelas, hospitales, fábricas, transporte, todo se genera a partir de esta energía renovable. Y esto es lo que nos está demostrando, que no solo en Chubut, sino en todo el país, la energía renovable es una gran oportunidad. Y con estas leyes y estos procesos que hemos liderado, que quiero felicitar una vez más a Sebastián Kim, hemos logrado que prácticamente todas las provincias tengan acceso a un proyecto de energía renovable. Y esto es una oportunidad de empleo, como se dijo recién, más de 500 personas trabajaron acá y seguirán trabajando menos, pero también seguirán trabajando cuidando el parque. Y la energía renovable se suma a la energía convencional, donde Chubut siempre ha sido protagonista. Ahora la no convencional, que todos sabemos, Vaca Muerta es una gran oportunidad. Y juntas van a transformar a la Argentina, si seguimos por este camino, en una potencia energética a nivel mundial. Y esto es en serio, vamos a ser grandes exportadores de gas, de petróleo y grandes generadores de energía renovable. Que se suma a la industria, que es una tradición en este país, que se suman las industrias, y que también se sumará al crecimiento del turismo, donde también Chubut tiene muchísimas cosas maravillosas para que vengan a conocer. Y por eso es que necesitamos conectar el país. Porque un país que se conecta en forma virtual y en forma física se puede desarrollar. Por eso también hemos lanzado hace pocos días, ahí en la Casa Rosada, Gobernador, un compromiso de todas las empresas del sector para que el 4G llegue al 93% de la población para fin del año que viene. Y que ARSAT siga trabajando junto al sector privado para cada vez conectar más localidades con banda ancha, para que tengamos internet de calidad, que es una herramienta fundamental, no sólo para el turismo, sino para toda la industria en general. Y por eso también necesitamos, y estamos construyendo caminos, autopistas, puentes, puertos, aeropuertos, porque somos el octavo país más grande del mundo y tenemos serios problemas de conexión que empiezan por poner en peligro la vida de nuestra gente y tenemos que cuidar a la gente. Por eso estamos haciendo todas esas obras que son tan importantes y por eso hemos hecho lo que llamamos la revolución de los aviones, para que se pueda conectar el país tan grande por el medio de transporte más seguro que podemos tener. Y por eso en pocos días ya vamos a inaugurar el aeropuerto de Cómodo de Rivadavia, que va a ser el más moderno de la Patagonia y el primero sustentable, no sé si sabía Presidenta YPF, el primero sustentable va a consumir un tercio de la energía que consumen los demás aeropuertos y la mitad del agua, porque es todo parte de lo mismo, de cuidarnos, de apostar al futuro, de pensar que de esta manera podemos crecer. Y por eso ya hoy pasamos de 4 provincias conectadas al mundo directamente a 8 y vamos a en pocos meses más a tener 18 provincias de la Argentina que se van a conectar directamente a alguna ciudad del mundo. ¿Para qué? Para que nos vengan a conocer, para que vengan a comerciar, para que vengan a generar empleo de calidad para todos los argentinos. Y todas estas obras que estamos haciendo con el trabajo de nuestros trabajadores de la UOCRA están costando hasta 40% menos de los precios anteriores. Todas estas obras han vuelto a ser sinónimo de esperanza y no más de corrupción, porque es de esa manera que podemos trabajar. Y de esa manera es que hemos apostado a construir la Argentina que viene. Una Argentina donde tiene que bajar un costo fundamental para que esto pueda funcionar, que es el costo de la logística. Porque nosotros no podemos viajar, sino que no podemos transportar nuestro trabajo. Entonces en cada sector estamos trabajando para que ese costo baje. Y cada uno tiene que cobrar lo que corresponde. Nadie puede pretender cobrar más de lo que vale su trabajo porque deja a cientos de miles de argentinos sin trabajo. Nadie se puede creer por arriba de la ley. Nadie puede creer que puede prepotear a los demás. Porque insisto, estamos todos trabajando como nunca antes en equipo para que haya oportunidades de progreso para todos los argentinos. Para que de verdad podamos reducir la pobreza a partir de generar trabajo privado de calidad. Eso es el cambio. Trabajar con la verdad, con transparencia y con equipo. Y confiando en lo que somos capaces de hacer. Como esto. Que lo hicimos y cada vez lo vamos a hacer mejor, como me decían todos los trabajadores de YPF. Aprendimos y cada parque que vamos a seguir haciendo por todo el país, lo vamos a hacer mejor. Eso somos los argentinos. Como lo hemos visto también en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Gente capaz de hacer cosas como los mejores del mundo. Si dialogamos, si trabajamos en equipo, si nos decimos la verdad. Y insisto, apostamos a la transparencia. Felicitaciones a todos los trabajadores. Felicitaciones, Gobernador, por este parque. Y nos vamos antes que nos volemos todos juntos con estas aspas. Gracias.